BALSEQUILLO Hola, buenos días, buenas tardes amigos, amigas, mi gente de Canarias y mi gente de todo el mundo. Hoy nos encontramos en el municipio de Balsequillo de Gran Canaria. Concretamente, estamos en la plaza de la iglesia, una iglesia preciosa en Balsequillo. Justamente enfrente tenemos al restaurante que vamos a visitar hoy. Recuerden, en rutas gastronómicas por Gran Canaria, de la marca Gran Canaria Gastronómica. Hijos de Ortega, asador, restaurante asador justamente enfrente de la iglesia. Conoceremos a Miguel, su propietario, prepararemos esa receta auténtica canaria como es el mojo cochino y después, como no, nos sentaremos con él en la mesa y la probaremos. Para que todos ustedes sigan los pasos y por supuesto conozcan este restaurante asador, hijos de Ortega, aquí en Balsequillo. Nos vemos ahora con Miguel y seguimos contándoles. Chao. Estamos dentro de las cocinas del restaurante de Balsequillo, el restaurante asador, hijos de Ortega. Recuerden, en Balsequillo de Gran Canaria. Estamos con Miguel, su primer chef y el propietario. Y además, bueno, aparte de contarnos lo que es el restaurante, el tipo de comida que podemos comer aquí, vamos a preparar una receta, la receta auténtica canaria, bueno, creo que centenaria, el mojo cochino. Miguel, muy buenas, bienvenido a Gran Canaria Gastronómica. Muy buenos días. Y además, muchísimas gracias, sobre todo, por abrir las puertas, no solo de tu restaurante, sino también de tu cocina, que es el secreto mejor guardado del hoste, ¿verdad? Sí, la verdad que eso intentamos siempre que nuestro haz, ¿no? Que nuestra cocina, nosotros los cocineros, pues un poco se nos ve, ¿no? Públicamente. Porque intentamos siempre, de siempre, agradar al comensal o a la persona que viene con la comida que va a comer, ¿no? Pero con lo que está en esencia. Pero bueno, bienvenidos sean ustedes aquí, a mi casa. Y bueno, que conozcan los platitos más o menos de cuchara que hacemos aquí para que la gente un poco vaya. Una, intentando rescatar aquellos platos que están un poquito perdidos dentro de la gastronomía canaria. Y otra, es que pruebe y sepa que tenemos muy buena gastronomía dentro de Canaria. Claro que sí, porque como decimos en Gran Canaria, en Canarias, se puede comer de todo. Concretamente en el restaurante El Asador, hijos de Ortega, bueno, son especialistas en cocina castellano-leonesa. Lo podrán ver en nuestra revista, es ese cochinillo al horno, bueno, exquisito, la verdad que también lo probamos, nos quedamos maravillados. Y también hoy la receta que vamos a hacer, que es el mojo cochino. Cuéntanos este plato. Bueno, este plato es un plato que, de las antiguas matanzas que se hacían en Canarias, o bueno, caseramente, nuestro bisabuelo, tatarabuelo, toda esta gente de atrás que cogía y criaban el cerdo, pues cogían, le mataban y aprovechaban todo, independientemente de hacer las morcillas, pero cogían lo que eran las vísceras, hablábamos del hígado, el corazón, los riñones, los pulmones, asaduras blancas. Y todo eso se cogía junto con la carillada del cerdo, se cogía, se cortaba, se picaba, se aprovechaba cabeza, se aprovechaba todo, y se hacía este plato tan rico que es el mojo cochino. El mojo cochino, un plato ya hemos hecho centenario, y además que aquí en el restaurante, asador, hijos de Ortega y de Marsequillo, lo preparan, les puede sobrar que mejor que en ningún sitio. Bueno, vamos a ver los ingredientes que lleva este plato, que los tenemos por aquí preparados, que la verdad que es muy sencillito, ¿no? Sí, muy sencillo. Vale. Tenemos por aquí, nos ponemos por aquí para que alguien en nuestra cámara lo pueda coger, tenemos ajos, tenemos vinagre, tenemos clavo laurel y... Tomillo. Y tomillo. Sí. Vale. Y la carne, por supuesto que ya la hemos troceado y la tenemos que recargar. Sí, porque bueno, este plato lo tenemos ya elaborado, me entiendes, pero bueno, te voy a decir cómo es la receta, la base para seguir este plato. Bueno. Este plato, por supuesto, es bueno, lo que son todo el tema, lo que he dicho antes, desde la historia de el cerdo, el hígado, las asaduras blancas, riñones, corazón y todo esto, y se le da un primer herbol. Esa agua se retira, se deja siempre un poquito de esa agua y después se le añade el ajo, pues se le coge y se le muele el tomillo, el clavo, las hojas de laurel, el vinagre y con vinagre, para meter un poco la acidez del vinagre, se le añade un poco de azúcar. ¿Con qué ya está? Exactamente. Y esto se deja cocinando, pues a fuego lento, durante de 4 o 5 horas hasta que reblandezca un poquito la carne y se deja reposar. No lleva más ingredientes. Sí que comento que siempre un producto añadido es las pasas y las almendras. Que es, bueno, más libre alberío de aquel cocinero que quiera añadir. Hay comensales que le encantan las pasas y las almendras, pero yo, por mi parada y por mi tiempo de cocina, veo que las almendras y las pasas no es un producto para añadirlo al mojo. Creo que sí, y la guindilla que no puede faltar, porque un poquito de picante en el prato con la guindilla no puede faltar. Claro que sí. Para luego acompañarlo con uno de los mejores vinos que... Perfecto, sí, bueno, exactamente. Esto voy muy bien con un vino tinto, ya me sé de aquí, del país, o con un buen vino blanco que hoy en día los maros vacías, blanco, acompaña muy bien la carne de cerdo, está muy rico. Vamos a hablar un poco de la trayectoria de Miguel, la trayectoria de Miguel como chef y además con un montón de galardones y de premios reconocidos internacionalmente. Y vemos que tenemos aquí en el fuego, pues ya las carnes troceadas, las vísceras del cerdo, que en el cerdo, como dicen, se aprovecha todo. Todos, todos los andares. Todito. Todos los andares. Bueno, lo tenemos a fuego, debemos entrar en la aplicación de barro, a fuego, más bien medio para que se termine de... Bueno, este plato, ya te comento, bueno, esto se elabora todo, pues... A ver, cuando tienes un cerdo, pues se elabora, que son cuatro o seis o cinco kilos, que son las vísceras del cerdo. Se elabora todo el mundo, y después, claro, está claro que esto tiene que salir por raciones y se va añadiendo. Hemos preparado una ración para que vea el contenido del plato y te puedo decir que no tiene más esencia que lo que he comentado antes. En el añadir esos productos y dejarlo cocinar bien cocinado, después nada más que cuchar o tenedor y comerlo, saben que está muy rico. Sí, porque además ellos se presentan como un restaurante de cuchara, tenedor y cuchillo. Pero quédense con esta frase, restaurante, asador, hijos de Ortega en Barsequillo, restaurante de cuchara, tenedor y cuchillo. O sea que aquí podemos comer de todo. Bueno, pues vamos a dejar, si te parece que se vaya haciendo la carne, y vamos añadiendo las papitas para... ¿Qué es lo que teníamos...? Estos son, pues bueno, unas papitas que ya estamos... En Canadá ya le pueden faltar las papitas, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya lo tenemos como medio organizadito, ¿no? Ajá. Porque claro, estamos, pues, con el tiempo, dentro de una cocina, pues apremia. Claro, y estando en Barsequillo las papas tampoco pueden faltar, ¿verdad? No, no, estamos en un municipio de papas. Tierra de papas y... Municipio de papas. Y de buenas papas, además. Perfecto. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva el restaurante abierto? Bueno, bajo tu dirección. Bajo mi dirección llevamos aquí tres años. Lo que sí que te puedo decir, que esto es un edificio, bueno, lo que es el local y sí, también es centenario. Este restaurante, pues, es de lo más antiguo, la casa en sí, es de lo más antiguo de Barsequillo. Sí. Entonces, pues nada, tenemos una gran virtud y una gran suerte de nuestro trabajo elaborado dentro de este edificio. Te puedo decir que este restaurante lleva más de 80 años abierto. Hace tres años, que fue en el 2015, en Siquiernes en el 2015, pues, lo subrogamos nosotros, porque a esta familia, pues ya, se le pasó un poquito el tiempo y, nada, se han jubilado y ahora nos toman nosotros. Y detrás de mí mismo vendrá otra generación que seguirá con esto, porque mientras empiece este edificio, pues, lo vamos a mantener como tradición de que Barsequillo pueda presumir de tener un edificio de más de 350 años. No, y además, como les decíamos antes, está justamente al ladito, en frente de la iglesia de Barsequillo, y una iglesia preciosa, además, también, donde la plaza de la iglesia de Barsequillo, o sea, que no tiene ningún tipo de pérdida. En el corazón de Barsequillo, restaurante, hijos de Ortega Asador, recuerden, especialistas, en todo tipo de comida, pero sobre todo cocina castellano-leonesa. Hemos puesto las bafitas. Ya hemos terminado, ya el platito está terminado, bueno, esto lo vamos a poner en otro platito, y esto, como ustedes lo verán, es un platito de entrante. Un platito de entrante consistente. Sí, sí, es un entrante, bueno, se puede comer como un plato único también, pero bueno, esto para degustarlo en colectivos de grupitos que vengan a tres o cuatro personas, os lo recomiendo que lo prueben como entrante, y después, acompañado de una buena carne, que les voy a enseñar ahora mismo, ¿qué les puedo decir? Y acompañado de un buen vino. Y un buen vino, como siempre, la mejor selección de todos los vinos, no solo canarios, sino vinos de Rivera, vinos de Rioja, y además, Miguel es un chef refutado, un chef muy reconocido, que después con él hablaremos en la mesa de los premios, los galadones, y como no, ese primer premio que se llevó en IFECAR, en la capital de las formas de Gran Canaria, este plato mojo cochino. Si te parece, Miguel, esperamos a que se haga el platito, lo emplatamos y nos vamos a la mesa a charlar un poquito más con usted y a probarlo. Bien, voy a preparar otro platito, se lo digo aquí a la gente de la Biblia, para que lo vean, ya lo que hacemos nosotros en nuestro abanico de tema de asador. Voy a preparar una costilla, una costilla asada de ternera rellal, que la vamos a poner en la mesa, quiero que después la vean, y esto es un plato que me gustaría aquellos comensales que me están viendo ahora mismo, o que nos van a seguir de aquí en adelante, o que vengan a degustarlo, independientemente del lechazo, el lechón, el paifo, como le decimos aquí en Canarias, el tema de animales asados, y después también tenemos lo que es un surtido de carne de presa, hablamos de surtidos ibéricos, canguros, como es el sorbillo de canguros, y algunas cabezas en la industria, y para navidades, pues nada, nuestras reservas tenemos abiertas, para que se coman un buen pavo asado, pavo americano, como lo dicen, que el pavo es un pie americano, y si quieren, pues bueno, un buen leñón, un buen cabrito, también lo asamos para las fiestas de navidades, y para aquellas empresas que quieran hacer su evento en nuestro restaurante. Pues claro, que sí, de todas maneras, después les daremos todos los teléfonos de contacto, la manera de ponerse en contacto, la redundancia con ellos, la web de Gran Canaria Gastronómica, suya, redes sociales y todo. Ahora nosotros te dejamos preparando ese segundo plato, y nosotros vamos a conocer el restaurante y a la mesa. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Venga, hasta ahora. Venga. Bueno, pues ya nos encontramos en la mesa, en uno de los comedores espectaculares, súper bonito, un comedor rústico, auténticamente canario, simplemente nos sentimos más que acogedor. Esto es maravilloso en el restaurante asador hijos de Ortega de Barsequillo. Estamos con Miguel, que ha tenido, bueno, la gentileza de salir de la cocina, que tiene un montón de reservas y un montón de trabajo, pero para sentarse con nosotros. Y aquí tenemos el plato preparado, el mojo cochino que hemos hecho con ustedes en la cocina. Y, por supuesto, vamos a probarlo. ¿Y qué es lo que nos has preparado por aquí también, Miguel? Porque he tenido la gentileza, que vamos a ir preparando lo que es una costilla, de tener alcalde. Y, claro, esto previamente va asado, y en su cubito, en su propio jugo, y hemos puesto, de seguro, unas verduritas frescas, salteadas, y de unas papitas frescas, fritas, de aquí, de nuestra tierra, de nuestro pueblo, que podemos consumir de una buena papa de Barsequillo. Bueno, Miguel nos estaba contando, antes fuera de cámara, un hombre muy viajero, un hombre que, además, le gusta experimentar con cocina de otros países, de todas las culturas, y, además, también le gusta investigar y crea platos nuevos. Platos que no podemos dejar de probar cuando vengamos al asador, aquí al restaurante, a tu restaurante, perdón, al Barsequillo, al asador. ¿Recuerden que hijos de Orcega? Bueno, nosotros aquí tenemos un entrante que nos gustaría que venga, pues venga y lo pruebe, ¿no? Ya esto lo rescaté yo de la cocina anterior que llevaba aquí, la familia me gustó, y hacían un montadito de cochinillos, que están muy ricos, muy ricos, y es un plato que absorbí, porque me gustó, y digo, bueno, qué cosa más linda y más bonita para hacer un montadito a la gente y creer que le guste ese entrante. Como ya digo, después tenemos otros platos, ¿no? Como es el mojo cochinillo, la calabanzada, los callos, son platos que son muy típicos, platos de cuchara, y como nunca se lo va a olvidar lo que es el tema de los asados, que es la especie de gran muestra. Yo, por suerte, he tenido la suerte de haber trabajado fuera de aquí, en mi isla, y nada, conocí un poquito la cocina castillo-leonesa, que es una de las cocinas que a mí me encanta, sinceramente, por el tema de cómo trata las carnes, la exquisitez que le deja después de ser cocinada de la carne, y ha sido de mi viaje, a nivel nacional, donde fue una de las cocinas que más me llamó la atención. Yo te puedo asegurar que los castellanos y los canarios cazan muy bien, ¿eh? Sí, la verdad. Te lo puedo asegurar. A ver, ya que sí. Bueno, pues vamos a probar el mojo cochinillo, pero antes, recuérdanos que este plato tiene varios calardones, no solamente tú como chef, como cocinero, sino también este plato tiene diferentes premios. Yo lo voy probando para que todos ustedes lo vean, y cuéntanos los premios que tiene. Bueno, este es un plato que ya de por sí es un plato de antaño. Va por ustedes, ¿eh? Es un plato que lleva muchos años de criado y lo ha criado nuestro antes. Buenísimo. Y te puedo decir que premios, pues, donde quiera que se presentan estos platos, desde grandes cheques lo han probado, se han quedado sorprendidos la sencillez que tiene de hacer este plato y lo retenestando. Lo habrás probado y ha probado la pintura. Tiene un sabor, además deja un picante casi empaladar y además sabe a matanza, efectivamente. A matanza y a cocina casera. Este plato mismo te puedo decir que aquí hace poco tuvieron unos japoneses y de hecho también una pintura que tuve de Salón de Barcelona y se quedaron sorprendidos sobre lo que era ese buque, ese sabor que te deja cuando comes y te lo dejan en la garganta y nada. Estaba en una discusión y te iba diciendo que qué vino llevaba y te puedo asegurar que este plato no lleva vino. No lleva vino porque ustedes lo han visto en los siguientes clientes. Es una reducción de vinagre y no lleva vino ninguno. ¿Qué pasa? Que entreguicemos el vinagre con ese material que han visto ustedes que es el tomillo, el clavo, el laurel y la guindilla. Ya con la fuerza de que tiene la carne el magro del cerdo o lo que es las entrañas del cerdo y se le da un plato que muere todo. Bueno, no solamente vamos a cocinar con Miguel, el restaurante asador Hijos de Ortega en Balsequillo este plato sino que vamos a venir dentro de muy poquito antes de llegar las navidades y vamos a también a que nos enseñen a preparar ese pavo y por supuesto a todos ustedes les invitamos a que conozcan este restaurante. Si ya lo conocen que repitan y si no lo conocen que no pueden dejar de visitarlo y venir aquí a comer lugar de visita obligado en Balsequillo ya saben justamente en la plaza de la iglesia no van a tener ningún tipo de pérdida de problema para encontrarlo o sea no se van a perder y además también nos están contando nos han dado una exclusiva que en breve en corto medio plazo se va a ampliar se van a hacer más comedores y además bueno no vamos a darles más es la intención no vamos a darles más pistas porque preferimos que lo vayan descubriendo poco a poco y por supuesto con Gran Canaria gastronómica que se lo contaremos todo pues Miguel todo esto está exquisito vamos a atacar también con esa costilla tan rica que nos has preparado de esa costilla de ternera lechal que sinceramente llega fresca aquí a Canaria y es una carne que de verdad tengo debilidad por ella también porque hablamos de ternera blanca ternera que normalmente se da un poco en el mundo de la carne como ternera de Ávila pues nada exactamente pues nada esta carne la pondremos aquí en nuestro restaurante y la tenemos bueno lo pueden seguir por Facebook en Restaurante Hijos de Ortega lo pueden seguir también ya en Gran Canaria Gastronómica www.grancanaria gastronómica barra Hijos Restaurante Hijos de Ortega Valsequillo y también por supuesto pueden hacer sus reservas tanto para comer aquí en sus comedores como también me imagino comida para llamar para cualquier celebración ¿en qué teléfono? El teléfono nuestro de nuestra casa bueno que después tengo la desviación del mismo teléfono del restaurante hacia mi móvil es el 928 70 50 43 928 70 50 43 928 70 50 43 facilísimo ya saben si el restaurante por lo que sea está cerrado porque algún día descansarán también me imagino es la llamada se desvía al móvil y les atienden sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de duda yo voy a seguir con el platito vamos a brindar si quieres mejor vamos a disfrutar del plato vamos a brindar por tu cocina vamos a brindar por tus premios vamos a darte las gracias por habernos recibido aquí hoy por supuesto nos vamos a comer todo lo que nos ha preparado y a todos ustedes ya saben les esperamos otro día en otro restaurante recomendado por Gran Canaria Gastronómica hoy cerramos con Asador y José Ortega de Valsequillo muchas gracias a ustedes por haberme visitado y los espero a todos los que quieran venir y probar no van a salir defraudados va por ustedes hasta la próxima gracias a ustedes Gracias por ver el video.